Un nuevo estudio revela que el glifosato está generando efectos negativos y hasta la muerte de millones de peces en el país. Según los investigadores de la Universidad Nacional, el bocachico, la cachama blanca, el pez fantasma y el yamú son las especies más afectadas. Después de 15 años de investigaciones, médicos veterinarios y zootecnistas de la Universidad Nacional comprobaron que el glifosato, un herbicida que es utilizado contra cultivos ilícitos y de consumo, está afectando a los peces. Al haber una exposición a un agente como el glifosato, la membrana de la célula animal es mucho más sensible a esos efectos, se rompe y viene todo un proceso de muerte celular, que es lo que hemos visto con concentraciones, inclusive subletales, de glifosato. La afectación se ha registrado especialmente en algunos tipos de peces. El bocachico y el yamú resultaron ser muy sensibles. O sea, fueron especies que en los experimentos con cinco partes por millón morían en un periodo inferior a las 96 horas de exposición. Y después de varios años de investigación, este investigador no coincide que se retome la aspersión aérea. El gobierno explicó sus razones. La aspersión aérea se va a retomar. Como ustedes saben, haber suspendido la aspersión aérea fue un gravísimo error político que condujo a que después de haber bajado de una manera sustancial las áreas de cultivos ilícitos a 46 mil hectáreas, estas se volvieran a elevar otra vez al nivel de 200 mil, llegando a números que no se habían registrado antes. La historia ha demostrado en el caso de Colombia que en más de 35 años la aplicación de glifosato para erradicar cultivos ilícitos no ha sido exitosa. Ni cuando más se ha aplicado, ni cuando menos se ha aplicado. Los investigadores de la Universidad Nacional aseguran que el glifosato también está afectando al pez capitán, un bagre de agua fría que todavía habita en el río Bogotá.